Grupo Fórmula presenta ¿Cómo se transmite el COVID? Así, achum Ríndanse, los tenemos rodeados ¡Morta! ¡Cállate! Los únicos que podemos... ¡Pero es que les molesta! ¡Esa negaba que daba despesas de la playera! ¡Desponsado usted! ¡Él, él hizo! Ni siquiera sabe ¿Por qué no sabe producir? ¡Pochi caca! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa Que vivan los héroes que nos dieron patria Que viva la virgencita del Tepeyac Pero sobre todo Que viva la desinformancia Pare la oreja Súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias ¡Méndigo Maciosare! Se consuma traición del PRI Y los diputados Primor Aprueban que el ejército Sigue en las calles Por muchos años más Sale uno Pero entra otro Te detienen A general de Sedena Por la desaparición De los 43 de Ayotzinapa Y justo ayer Absolvieron a Abarca ¡Qué casualidad, no! Igualdad, no Equidad, sí Sonora Prueba uso opcional de falda Para las alumnas en escuelas Venga México Un paso a la vez Y en la mañanera AMLO invita a todo México Para que escuche el grito Y nos pongamos bien borrachos Bueno La verdad no fue AMLO Somos nosotros Los que queremos Ponernos borrachos Completamente en vivo Y en directo Desde México En su cumpleaños Para todo el mundo Desde Grupo Fórmula Abriendo la conversación Destapando el pompín Se quedan con el lábaro De la radio El grito de la desinformancia La corregidora De la noticia Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Señora bonita amigo Amo de casa Bienvenida al peor noticio de México Ahora también por la radio Les incluo como cada día La corregidora de la información Mi nombre es Chumel Torres Y me acompañan Mis insurgentes Ellas son Víctor Hernández Gabriel Oemí Ricky Morano Y todo el equipo que hace posible Este maravilloso programa Que ya está usted A través de las ondas gercianas De Radio Fórmula Antes de empezar Feliz cumpleaños México le dio querido Hoy Se celebran el 212 Aniversario De la independencia De nada Se ven más joven Se ven muy joven Se ven tenas Se ven tenas Toma ese botox Botox preventivo Están medio feas En las partes de Tabasco Pero todas las demás Es muy Todos tenemos los codos feos Es como el codo tabasco Es el obligo Es el obligo con pelusas Pero hoy Yo ya ando Incluso alcoholizado O sea No tengo que decir De corazón De corazón Pero es que eso es café Te reto Oiga Y acuérdense que Hay mucho que festejar Hay mucho No quedan con estos gatos Eso era con los charios De no hay nada que festejar Eso era antes Son los que decían Esos güeyes son los que decían Sí Los damianes as cásares Que decían No hay nada que festejar Y ahora sí hay que festejar El país en llamas Siguen llamas Pero Ahí pone bombones Siguen llamas ¿Qué hacen? Unas pecas Pon una nafre Tequila prende más duro Tequila prende más duro Que viva el ejército señor Que viva el ejército Lo he dicho Aquí le pertenecemos Es más Es más Que del desfile de mañana Se siga ahí en la calle Ya Para que se guarde Tiene razón Señor había un soldado Haga patria Y abrace un soldado Híjale Véjese mijo Vamos Te ven por solo Aquí en la casa Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa De que te andan Mandando ya Lito y Morena Vete patrón En el norte Cuando pasan Le pasas la manguera La manguera Para que tomen agua Pues el sol está Entonces si usted va a militar Porque ya va a haber más militares Hay muchos militares Muchos más Dígale Vete mijo En especial si traen tenis Eso es mejor Eso es No les diga nada Déjelo Esa amistad Que puede servir Porque ya cuando se armen la gorda Ya le dice Bueno usted si vaya No hablo de gente gorda Que hay mucha gente gorda En México Pero bueno Hablando de gordura Porque ahorita es vaca imbécil ¿Qué? Nada No, no No estoy muy claro Porque este Yo estaba preguntándome Hoy ahorita Nada más temprano ¿Cuál es tu favorito? Si pudiera ser Un área de la independencia ¿Cuál sería? Yo me identifico mucho Con José María Morelos El del Paracate Por el pavón Se me antoja el pavón rellenón Está bueno Oye y luego decían que era Bueno a mí me va a estar De la primaria Un saludo a la maestra Josefina Que haya estado Y un ri Pero este No No se mueren las maestras de primaria No se mueren Tú piensas que están grandes No, tienen 40 Son como bunras Son como la era Sansor A por el sangre De los más jóvenes Pero bonito Pero no No, no Esos son hermosos Y me decía que El palacate del terremoto Es porque no aguanta el sol No Sí, por las migrañas Yo las migrañas Es por las migrañas Por eso trae el palacate Porque era peloncín No No Si trae el pelo de fuera No, pero traía la mata Ese peinado era como el de Robocop Pero ese era Hidalgo Menso de Y algo Y algo traía su mata así De Fernando Delgadillo Pelón de arriba Rocker de abajo O sea Y otro de los mitos Eran los seis hijos de Hidalgo Que tenía esos hijos de Hidalgo Sí O sea, no más el padre de la patria El padre de seis chavitos De la madre de varios chavos Está bien Oye, ¿por qué entrarle así duro El chupes de Hidalgo? Ah, no sé No, porque No, porque Es México, mi el gato ¿Sabías que la lucha de Hidalgo duró como dos semanitas? O sea, que lo mataron en caliente Dijen que se ponía bien tirano O sea, cuando invadían los pueblos Decía de Hombre, saquen todo Y como que le a la banda Estaba así como Por canosos Pero, a ver, ¿por qué acabó en Chihuahua? ¿Por qué lo jacoban en Chihuahua? A ver, si lo agarraron acá Pues porque Chihuahua Todo el mundo se va a morir No Porque está el gobierno ya No Está el gobierno ya Porque Chihuahua no persiguen Porque Chihuahua no persiguen ningún delito Acuérdense, estas son provincias que tenía La Nueva España El virreinato de la Nueva España Lo agarraron en una Hoy no se va a tratar de nada El programa de Chihuahua Ni se emociona ¿Cómo no? De México, Historia de México O sea, por eso Bueno, entre comillas Historia de México Historia de México Entonces lo agarraron acá En la orillita de la provincia Y el juez estaba en Chihuahua Entonces por eso es la ruta de Chihuahua Y allá lo ejecutamos Y luego se lo pusieron Y luego le dejó una carta Y me echó el campo Decir que está ahí con letras Saladas de amigo Oye, ¿está bien padre? Eso es cierto No seas ese Sí está Sí está la carta Pero todavía mira Pobre señor Oye, acá lo llevamos a El calabozo Me llevaron a ver el calabozo El calabozo Le dan que su alto balazo Y luego todavía le cortan la cabeza Y la ponen ahí afuera No, y luego se pararon en la extremidad Así pusieron así Sus patitas y sus manitas En diferentes lugares Para que no se vuelva a reunir A mí me gusta mucho El mural de Chihuahua Que está así con el pecho abierto Ah, con el pecho sí, sí Y los terribles enterrados Está bien patriótico eso Sí lo vi Sí lo vi cuando me quedó Y luego yo cuando vine Aquí a ver el de Villas Artes El que está como la señora así Que parece como vato Y yo decía de Es como trans este Esa es tu interpretación Sí, pero si parece como Como vives juzgas No, mi chus Yo mi favorito Es el de las patillas Al dama Es que tenía Vicente Fernández No, Allende Al dama Allende Tiene unas patillas Perdóname Googlear Las dos son estaciones del metro Y lo tenía el sombrero Que es como de Napoleón Pero para el medio Como de Clavillano Como el de Cantinflas No sé Es como un corregidor Se me hace que fue por inclusión La corregidora Está mal aquí Para cuota Para cuota de género Sí, puede ser O sea, pero el tema Es que nadie sabe Quienes, o sea, nada más Por una señora así Muy rana Milita Y desde La corregida La corregida Sí Se me hace como Ribón Tipo Ribón Y es de Querétaro Sí Esa no Esa no Está padre Yo como soy del pueblo Yo soy el Pípila Yo el que lo sacrifica todo Sí, sí El Pípila A mí me tocó hacer el don Pero tú hubieras puesto a Levi A cargar la piedra También Cada que en sus formas Pero yo hubieras Exacto Levi, ve y quema esa puerta Y di que fui yo Y me dice que el Pípila O sea, que el Pípila no existía O sea, que era una leyenda Entre todos Como que se pusieron de acuerdo No Yo prefiero pensar que sí Claro, que fue verdad Los niños héroes Todos Sí, yo sí le creo todo Es punto de encuentro Es unión Y hay que festejarlo Aunque no haya pasado Digo, también Jesús Eh 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 Porque siempre Siempre quieres Herida No, no Jesús No intercindamos En éxito En éxito Luego vas a decir que Juan Escucha Se tropezó Y por eso se cayó Se cayó con la bandera Ojalá Si es que existió Serredó 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 No Yo prefiero que los niños héroes Yo sí creo Sí, sí, son reales Son muy reales Oigan Y luego que va a ser real Es la festejancia que se armó La 4T En el Zócalo Capitalino Que va a ir El Tigre del Norte Y ya Ah, pues qué padre Pero antes y después Bueno, muy bien ¿Cómo antes y después? O sea, es que ya ves que Ah Va a abrir los Tigres del Norte Qué bueno por el Por el presidente Manuel Ahí sí Este, qué hora sí va a decir El grito con gente Porque la vez pasada Te crees que tenía Dos años, güey Dos años, ¿ah? Dos gritos, ¿no? O ya Tuvo algún grito ya No, no, no Le tocó un grito solo Y si algo le gusta al licenciado Es la raza, güey Sí, ahí tiene mucho Generalmente dejas después del grito Empieza el show musical Los Tigres van a abrir Van a pausar Es el grito Y luego Es que si no se le va a la gente Oye, Gatar No creo que se le va a la gente O sea, el Lencor Lo va a hacer el licenciado Sí Sí, no, el intermedio El main stage El intermedio Así de Paz de intermedio Para ir al baño Y el licenciado No, jefe de jefes Amlo Y luego ya, este Caula ¿El jefe de jefes? Así va a ser Yo ya vi el set list Pero me encanta que antes era de No, pero antes me encantaba Que cuando eran otras secciones Era de Promueven la narcocultura En Chihuahua hasta los multaban Sí Hombre, orgullo nacional Y luego ya le cambiaron la letra Pío y Amlo eran hermanos Ya, o sea Está como Amlo que gusto No, dime Traes unas aportaciones Supe que eras presidente Mira, Silvia Mira, Silvia Silvia Mira, Silvia Mira, Silvia Ando muy patriota Todo está bien Quiero decirte una cosa No traigo cambio de 500 Te voy a acusar con mi esposa Te echo a la fiscalía Oye, pues muy bien Va a estar ahorita la festejancia Sí vayan Sí vayan Es que no va a ir Vayan a su soca Lo vayan a su plaza Este día se nos olvida todo Y somos unos borrachos Se nos olvidó el programa Y ahora vamos a sacarte Oye, ahora lo siguiente Tequila o mezcal Yo tengo una encrucijada moral El tequila me pone muy mal Que tiene Lo dices como si fuera mal Es que es muy rápido Entonces el mezcal me trata más bien Yo mi recomendación es Yo te viste igual con cualquier cosa No, no, no Mira, ahí te va Es mezcal Rodajita de naranja Sal de gusano Y luego una topo chico con hielos Para que estás dándole un besito y un besito Y así te mantienes hidratado Está de modita aventarte tu coronita y tu mezcal Es que no Eso es una bomba Es una bomba Es una chela mezcal es una bomba Sí, pero no has visto lo que piden Eso es de Pedro Infante Y lo piden mucha morra, eh La coronita y mezcal Agüita mineral, yo se lo digo Agüita mineral y mezcalito Topo chico porque somos mexicanos Sí, topo chico porque sabe como salecita Y le vas dando el besitillo Y hidrata Y luego después de que te da hambrecita Tu paquito al pastor Y ahí te vas Ahí te la llevas Hijo, mi Navidad Así de Le pone por favor Ahí tomas este repollito Al pozole Vamos 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 en pequeño corte comercial Y regresamos después de esta breve pausa Con toda la información La radio de la república Con Chumel Torres Tengo varios festejos Yo también Yo también Pero es el cumpleaños de México ¿Cuándo es el cumpleaños de México? ¿A ciencia cierta cuándo es el cumpleaños de México? ¿Hoy o mañana? No, no, no Entonces hoy sí podemos decir cumpleaños Sí, es pre-cumpleaños Es el pre-cumpleaños Es el pre-cumpleaños Sí Salud a Lisette Yedit Así es, a Lisette Yedit Que nos atacó en todas las redes Para pedir su salud de cumpleaños También a Ana Reds El querido Chumel Cumpleaños Y Ceci Santoyo De parte de su sobrina Itze Yo aquí tengo a Hola chicos Un saludito a Alma González Ya, Alma Gómez Que es su cumpleaños Alma Gómez Y que al rato le manda su bieneta Y la vuelta a charra Ah, esa es muy buena Hoy sí me gustaría El tortillito Hoy sí me gustaría una vuelta a charra El nudo mixteco El amanecer huastejo Exacto Me felicitan en la radio Me llamo Manuel Ares Desde la tierra del Chilorio Power El grito de Dolores El volador de Papantle inalámbrico La corregidora La corregidora invertida La cofradía La descorregidora La descorregidora La descorregida Exacto La campana de Hidalgo Está bueno Que ese sí pase, claro Es muy obvio el grito de Dolores Pero también se puede El paliacate de Morelos El doble de gritores Te va a dar La patilla de ayer Yo te iba a decir La racada de ayer Las patillas de ayer Ahí te va tu paliacate Tengo de cumpleaños a Lizeth Yerid Ya lo dijimos Lo acabamos de decir hace no sé No, no, no También vivo Vivo mi rey Espérense No digan nada Es bueno Pero es realista Es sin su gente Yo sí hubiera estado con ustedes Con los mexicanos Yo sí hubiera sido como ustedes Yo lo dejo todo por ustedes Y tenía otro de alguien Cumplía por segundo año consecutivo Pero pues mandamos felicidades Oiga, muchas gracias a Casa de Toño Que nos va a mandar Pozolito y quesadillitas O sea, yo en eso sí me siento El más influencer Porque que me te platico Casa de Toño no manda nada A nadie A nadie, güey Esto es muy real Esto es muy raro Ahí manda adentro El señor Don Toño Dice No mandamos Lo más esto es porque son un concert Entonces Ahí se va a celebrar Así No, y aparte Es el día bueno de la casa de Toño Y aún así nos mandaron Se van a tomar Se van a tomar el tiempo Don Toño Para abordarnos Sí, sí Directamente Él lo hizo, hijo Yo Toño Ya está calentando Saludos a mi madre Que anda ahí Saludos, madre Oye, contesta mi teléfono No, contesta A mí se me llevaban al soga Al centro de Chihuahua Yo me llevaron Me mamá A ir al centro Mucho miedo, güey Porque es que la mamá Te vas a perder No, pero es que el tumulto era demasiado, güey No, de morrito está gacho No, así más grande Y luego No, yo te voy a mirar los poos Y los cohetes así No, no los perros Si no echas tu braguito No te la pasas bien De chavito me encantaba Si uno se lo tito Es que tú eres un patriota, Ricky Moreno No, pero es que Ricky vivía cuadras de ahí Sí, yo me iba a caminar Luego, luego El niño artillero Velo, nada más No, yo sí Es que a mí me daban mucho miedo Los robachicos de niño Entonces ya le dije Aquí hay robachicos Robachicos De robachicos O sea, creo que sí Robachicos 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 ¿Y lo que haces con un niño? O sea, yo lo roban y qué Lo roban No sé Trata de personas No, no existían robachicos No, no existían robachicos O sea, para que no te fueras O sea, para que no te fueras O sea, ¿qué robar un niño en Chihuahua? ¿Para qué vergas? Pues eso que digo No se roban ni un del Datsun Ahí lo... Te cristaleaba O sea, Carlos Rosales te pide la receta del Bloody Mary ¿Cómo pides tu Bloody Mary? Es que uno toma un Bloody Mary nunca Es que es Ricky Moderno Sin apio porque tengo que mover la cabeza Eso es Ah, es el apio Por el apio todo en la cabeza Sí, güey No, el otro Te juro ya Al séptimo Me hicieron dudar, güey Mordí un apio Y dije, ah, sí, es el apio Oye, dice Marty Guzmán Viva los tíos del norte No Sí, sí ¿Cómo eres rencoroso? Es rencoroso, Víctor Es rencoroso Eres muy rencoroso, güey No Que no vivan A ver Acá nos dicen Dice un fan Dice Pobres, la neta, lástima Cuatro años atacando al Prezi Se están tragando toda la mierda A mis bros que Honda Están para los perros mis cuates Con cara de payaso Se ríen como mongoles A verlo Sí, a todo Sí, a todo No, es muy inteligente Quitos la foto Bienvenido ¿La foto? Ya se la sabe Está bien guapo El modelo así Ese es mi fotito Mi galán de lones Exacto Déjame interrumpir Mis estudios del doctorado ¿Qué? ¿Ya no hay aire? ¿Qué pedo? Ay, este anuncio de Calvin Klein ¿Ya no vamos a regresar? ¿Ya no vamos a regresar? Pues güey, no mames Ve Ah ¿Y si nos dices por la pantalla, cabrón? Cuando quieras Está acá, padre No Cuando quieras No, no tiene fotos Veinte ¿Tiene más fotos? Saludos Veinte No, la verdad que es azul, mi cabrón Sí, pues sí Víctor, qué le gusto de verte Oiga, mañana más conectamos Y vemos el informe, ¿no? Sí, mañana improvisado Sí Sí, güey Uno grabado Del del año pasado Año pasado Vamos a ver ¿Por qué nadie me dice cuando pasan estas cosas? Jefe ¿Va a tardar mucho? Oye Ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? Sí Justo ayer lo leí en Radio Fórmula MX Y entendí que todo subió Porque la inflación está a niveles histéricos Oye Ayer fui al súper y todo está carísimo, ¿no? ¿Sabes por qué? Ay, que tú nunca te enteras de nada No es atinarle Es estar bien informado Continúa abriendo la conversación Con uno de los sitios más confiables Y leídos del país Radiofórmula.mx El poder de estar bien informado Es tuyo La radio de la república Con Chumel Torres No, mañana vemos el desfile A mí me encanta ver el desfile Yo nunca lo vi Me fascina ver el desfile Como alfombra roja El desfile comentado Piénsalo ¿Pero nos prestarán la transmisión? Claro que sí No nos hemos robado No nos hemos robado Nos hemos robado peores cosas Nos hemos robado el informe Nos hemos robado la señal del INE En las elecciones Quien no haya robado una transmisión Que él lance la primera ¿Cuándo nos han prestado una transmisión? Oye, pero no, espérate ¿Y qué pasa en el desfile? O sea, si se quedan Las Fuerzas Armadas, ¿no? A mí lo que me gusta Es cuando le rinden tributos Al comandante supremo Que es el presidente Andrés Manuel Y toda la Pues todos los rituales Y luego pasa el yed Sí, güey Sí, sí A mí no me llevan ¿A ti te llevan al grito? No, no, no Es que me llevan dos veces De chiquito a Chihuahua Es que a veces aquí Te chocalo, se aferra, ¿no? No, no, no No, no me llevaban ¿No te llevaban? A mí sí me llevan dos veces Y yo no tenía mucho miedo A mí me encanta Ni al desfile Me encantan todos los Sí, igual ¿Tú vienes ahí a dos cuadras? Bueno, sí Pero se ven Y los cuetes y todo eso Y no, no Y los llevan artistas en perrones Entre más chica la localidad Más perro tiene que ser el vato Sí, sí Sí, no Sí, güey ¿Quién más llegó a ir? Además del Buki ¿Cuanga? ¿Cuanga? Sí, claro Lucha Villa, güey Lucha Villa Yo me acuerdo que de chiquito Me tocó Lucha Villa con Patricio ¿Con Patricio Martínez? Sí Hasta entré ahí al No, es que es cierto Entre más chiquito Más polverino Más perro no hace en el show Sí, sí O sea Tras Colima Damos que vayaros el tonión O sea Sí, sí Ahí era el Dama Ahí Guaguchi No había No había Lenny Kravitz Paul McCartney Se gastaban el presupuesto Del agua Oye, el Fede Así nadie Nomás con banderas De perros bravos Dua Lipa La señorita Dua Lipa Pero en fin Sí, se gasta todo el presupuesto No, pero ni sabe La señorita Dua Lua Lipa Lua Lipa La señorita Lipa La señorita Lipa Doña Lipa Doña Lipa De los Lipa De los Lipa de allá De toda la vida Hoy en la noche El día bueno es mañana No, no, no Es que hoy es el grito Porque tradicionalmente es el 15 Y el 16 Se hizo el día festivo Para crudear Era el cumpleaños de Porfirio Díaz Es un mito eso Viene desde Santana Viene desde Santana La fraternidad universal ¿Qué irá ahora Así de festejar Así de algo raro Son los mazones No, no, no Son los mazones No, mazones Sí, son como mazones Sí, sí, sí No, son Sí Oye, y luego Son los magios Espérame Y luego el presidente Dira algo de los militares Vive el ejército Los magios Vive el ejército Vive el ejército Si lo haces Si lo haces Es que lo estamos golpando Mucho al ejército ¿O no? No se echa ahí un No, ahí se pide a las Fuerzas Armadas ¿No? Una arenga a las Fuerzas Armadas Pero a ver, ahora Es mi duda ¿Hay grito oficial O cada que el presidente Se improvisa el que quiere? Es que no hay un grito Es a los insurgentes Precisamente Sí, sí, sí Se vas a la papelería Y me da una monografía De las arengas Y ya te dan A qué gritarle Y le puedes agregar El primero que lo cambió Fue Fox El que salió acá de Pero Fox era porque Se lo olvidaban Pues sí Fox está improvisando Oye, lo que sí Oye, ¿irá a sacar vestidazo La no primera dama? Saca buenos vestidos El año pasado Sacó uno muy bueno Vestidazo Y sí le ganó un poquito A la Pero ¿de quién se los ves? ¿Mitchi? No, Benito Santos De Guadalajara Sí, sí El año pasado Está muy bueno Es que no sé Porque acaba de hacer El vestido de Pau Peña De la boda Entonces no sé si Ahorita es muy 4T Sí, tuvo tiempo Tuvo tiempo No, pero Marifio No sé si está 4T Es que ¿Sabes qué? Acuérdate que el primer vestido Que sacó La no primera dama La feón Se la comieron en redes Y el otro día Se corrió No, tristemente Traía unos colores Como café degradado Sí, como gachos No es Maxime esto, señora Estamos en la radio La república A ver, noticias ahorita Con Joaquín Yo creo que ni Joaquín Va a decir noticias Va a decir así Oye, Joaquín se va a ir a Londres Al funeral de la reina ¿Qué? Por supuesto Grutoformula Transmisión Nos sacaron del aire Para meter a Joaquín Oye, lo van a mandar Y va a haber transmisión Igual lo conectamos En el Zoom A ver Pero que no me fotos No, ya va Ya va alguien Oye, que se saca En Navy Road Joaquín Así Que me lleve a mí Oye, estaría padre A mí sí me gustaría ir Oye, Chelo dijo Que va a la cena Y va a todos los eventos Claro O sea, se va a ver Chelo Y Marcelo Y Joaquín Allá Es que ya no sé si se va a ver bonito ahí Es que Chelo No va a desentonar ni nada ¿Vas a levantar a las 3 de la mañana? Por supuesto Por supuesto Para eso vivo ¿Qué vas a andar viendo ahí? Para ver los rosarios de la reina Te invito a que sea la transmisión de Grupo Fórmula Te voy a recetar ahí primero El de Euteronomio Deberías de leer Los 7 templos Oye, yo sí me sé todo ese texto Oye, se lo regañaba mucho el príncipe Carlos III Porque se tomó el día libre Porque estaba muy cansado por los funerales ¿Vieron? ¿Qué? 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 ¿Qué hizo ese rey, güey? Oye Caminó medio Escocia Caminó medio Sí, sí Está cansado Sí, Olguita Sonches Corredoría Se me estaba esmayando en la mañana ¿Verdad? Sí, vi que se le hincharon como las manitas Así las que Yo creo que es gota Es que yo tengo gota No, es que te dan el pelo en los pies Y los te dan así o para arriba Oye, unos chiquiadores entonces No, no sé qué tengo nada Es mucha agua de jamaica Es que hay que le chupen la gota No, no, no El tema es Las ventosas No, es en el espinazo Que le jalen el espinazo Es mucha agua de jamaica Que lo desempañen Lo lleven con el brujo acá de... ¿Cómo se llama el brujo? Un piquete de abeja Una agricultura ¿Cómo se llama el brujo bien famoso? No, acá es de Catemaco De Catemaco No, no sé Una limpia, ¿no? Ah, no es un brujo No, en un lugar donde hay brujos En Catemaco Está el brujo mayor O sea, ¿crees que Catemaco es una persona? Don Cate y Maco De los Macos de allá de Veracruz Es el de la zona Maco También es el mismo Es el de la zona Maco Ay, aquí moreno Pero qué padre Que usted va a celebrar En compañía de su familia En compañía de sus amigos El grito de independencia Que va a dar el presidente ¿Y a las ocho qué? ¿Cómo qué? ¿Vamos a hacer a las ocho? Y a las ocho Claramente antes de irse Es más, véalo ya Servidona ¿Qué tiene? Va el pulso En vivo hoy a las ocho Ya véalo ahí Más independiente que nunca Con dos, tres estocadas Así que tiene así Porque al final está bueno Está contundente Está de llorar Desde ahí Prepárese para el grito De ahí ponerte los bigotes En estos días patrios Depende de quién son ¿Verdad? Oye, yo te puedo ayudar Oye, yo te puedo ayudar Oye, yo te puedo ayudar O sea, no, soy majadero No, a mí se me gusta ponerme Chaco No, pintarte la cara No, es que Ricky lo hizo sin dios Lo echó con Fue un buscapié No, no, no Yo sí de Adelita Hacemos los tías Sí, sí, jalo Sí, jalo Oye, a mí me encantan los niños Carrillera Sí, sí, sí Escarabujana 30, 30 la vieja A mí se gusta poner a los niños jerga Chaparrera Sí, están bonitos Sí, chaparrera Con su disfraz de jerga Todos los disfraces llevan jerga Lo vas a disfrazar de cafeta cuba No, hombre En México es de infancia Y para los chicos de Ricky son disfraces De jerga Sí No, está Hijo, disfrázate de mexicano Estaba viendo aquí en la calle Un puesto de disfraces Y venía niño hacendado Niño revolucionario Y era una jerga, güey Niño revolucionario Era una jerga Niño trabajador de dos bocas Niño artiguero Sí, y lo puedes ahí Ponte a jugar así Dos baladillas Y empiezas a trapear toda la casa Ya las niñas congresadas 30 y un minuto ya Si lo vayas en pinol, güey Sí, ajá Le echas en tu pinolo A ver, mijo Juega a la sentadilla Mire, mijo En barles ese fabuloso Y ya te haces una vuelta así por la casa Desde arriba De afuera para el centro Y ya te va limpiando la casa también Ya llegamos al final de este programa Nos vemos hoy a las 8 de la noche En vivo en el Pulso de la República Y después ya se fue usted A ver, el grito Los dejamos con la información Dejo aquí en Lópezario Nos vamos Pero volvemos mañana Esperemos vernos aquí Qué derroche de noticias Vamos a percibir el desfile Vea el desfile Nos ponemos de chiquitos Y lo platicamos Vea el desfile Sí, es buen plan Highlights Highlights A ver, usted y yo Vamos a ver el desfile No fijamos No vamos a engañar a nadie Lo vemos mañana Usted jala en el machín Y aquí nos vemos Con unos electrolitos Y unos tacos de barbacha A la voz Vámonos Bye La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en el Facebook Estamos en el Facebook Live Ya estamos en el Facebook Live Muchas gracias a toda la gente Que está conectada Nos vemos hoy A las 8 de la noche No se pierdan el pulso de la república Y ya después ¿Qué íbamos a comer ahorita? Ay, yo Si ustedes chequen Yo no desayuné Yo neto no hice nada A mí hice una limpia Me purgué Para venir Inmaculado Y la dona ¿Para qué? ¿Van a traer Este flan de la abuela? No, no desayuné No, padre Ya no vamos Porque vamos a comer Muy delicioso ¿Qué haces, Toño? Bye Bye La radio de la república Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx